Comencemos por aclarar algo. El fin de la emergencia no supone el fin de la pandemia y la OMS pide a los países no bajar la guardia. ¿Qué es lo que no deben hacer, por tanto, los estados a nivel de salud pública y cómo mantener la vigilancia y al tiempo el retorno a la normalidad? Buenas noches, Rodrigo. Mucho gusto. En realidad, se termina el periodo agudo de la pandemia que permite la toma de decisiones por una cuestión de emergencia, facilitar recursos, movilización de los mismos. Sin embargo, el mismo anuncio nos dice que hay que estar muy cuidadosos de lo que puede venir, sobre todo con un virus que tiene muchas mutuaciones y sigue habiendo mutaciones, y eso es muy riesgoso que pudiéramos tener un repunte en cualquier momento. Tenemos que cuidar que no vaya a haber este tipo de situaciones. Tenemos que vigilar a aquellos pacientes que tienen COVID prolongado, porque esa es una de las situaciones que no sabemos cómo va a impactar a los servicios y sistemas de salud por demanda de situaciones que no estaban previstas o que no conocemos y que tenemos que investigar de una mejor manera. Los estados deben seguir preparándose para una eventual epidemia o una eventual pandemia que sabemos que puede venir, no sabemos cuándo, pero sí puede llegar. Entonces, este tipo de situaciones nos invita a estar atentos, a seguir con las medidas, sobre todo las personas mayores de 65 años. Debemos de seguir cuidándonos. Sugiero utilizar el cubrebocas, lavado de manos, obviamente, pero el cubrebocas es una de las medidas más efectivas. No olvidemos que de las vacunas que tenemos, la vacuna contra la influenza la debemos de tener, y si hay una campaña de poner refuerzos, hay que vacunarse para evitar una reinfección o una infección por COVID. Y quería venir ahora a la región latinoamericana y quería preguntarle si sale esta región mejor parada de la crisis por el COVID-19 o, al contrario, se ha abierto una brecha mayor con respecto a las regiones más ricas. Yo creo que todas las regiones del cono sur, fuera de lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá, nos pegó de una manera más fuerte, primero por el acceso a las vacunas, la poca disponibilidad que hubo, la variedad de vacunas que hubo en disponibilidad, la disponibilidad tardía de las mismas, pero también tenemos que considerar que económicamente nos afectó de una manera muy fuerte y nos demostró también que nuestros sistemas de salud estaban en un estado de fragilidad muy importante. Yo creo que esto también invita a los gobiernos a reflexionar qué pueden hacer para ir fortaleciendo los servicios y sistemas de salud, para ir ampliando la cobertura y el acceso a los servicios de salud, porque no es nada más tener más centros de salud, sino que la gente los pueda llegar y los pueda utilizar y podernos ir preparando. Creo que estos son los mensajes que los gobiernos deben de tener. Aquí hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en personal médico, hay que invertir en la preparación para evitar lo que ya vivimos con el COVID ante una eventual nueva pandemia, Rodrigo.